La depuración de las aguas residuales de un municipio es uno de los quebraderos de cabeza, entre comillas, se me permite en el término coloquial, de los distintos entes municipales. Y es algo que además les mantiene con la mirada puesta en el 31 de diciembre de 2016, que es el horizonte implantado por la Unión Europea para la instalación de las estaciones depuradoras de aguas residuales en los distintos entornos para conseguir el menor impacto posible al medioambiente y también, por otra parte, ahorrar esos costes, esas sanciones que además se les imponen a los ayuntamientos que no tienen sus aguas depuradas. Es un asunto que ocupa y preocupa a muchos municipios y además en la comarca de La Loma se da un caso muy particular y es que existe la necesidad del proyecto de poner en marcha una depuradora común en la zona de Canena, Rus y Baeza en lo que es La Hiedra. El arroyo de La Hiedra es el que provoca, por otra parte, esas molestias de olores y además, como decimos, el pago del canon de la multa por parte de los ayuntamientos. Vamos a hablar de este asunto que, como decía, preocupa y ocupa mucho a los consistorios. Está con nosotros esta noche el alcalde de Canena, José Carlos Serrano, a quien saludamos y le damos la bienvenida. José Carlos, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Canena, que va a ser el municipio, en un principio que acogería, en unos terrenos que ya se adquirieron hace algún tiempo, el que el municipio decía, el término municipal donde se implantaría esa depuradora. Por la situación de Canena, ser el último pueblo en la cuenca del arroyo, pues donde estaría la planta situada en un término municipal del municipio. Estos terrenos ya han tenido un proyecto de ahora, quizás se lleve cinco o seis años luchando con esto. Los terrenos ya han sido adquiridos hace ya unos años por los tres ayuntamientos, el ayuntamiento de Baeza, el ayuntamiento de Ruyo y el ayuntamiento de Canena. Faltaría poner en marcha lo que serían las expropiaciones de los colectores, con las competencias de la Junta de Andalucía, y poner el proyecto en marcha. Generalmente estamos sufriendo, hay dos partes por las que se sufre con este problema, nuestro pueblo. El principal es el de los vecinos, la salubridad de los vecinos, porque un año, un verano como ha sido este, tan caluroso, donde las aguas residuales lo que hacen es estancarse, aguas residuales que vienen de la yedra y vienen de Ruy, se estancan en la cabecera de nuestro pueblo y el edo es insoportable, los mosquitos, e incluso esto puede afectar a la salud de las personas. No solo esto, también una cuestión, y es que la Confederación Hidrográfica regularmente está multando al ayuntamiento de Canena, como a otros pueblos, por el tema de estos vertidos, cuando las competencias, paradójicamente, están en la Junta de Andalucía, que es la que debe de ejecutar esta depuradora, esta edad entre los tres pueblos. No entendemos estas sanciones, que las tenemos que pagar religiosamente, aunque se recurren judicialmente, pero se pagan religiosamente, y es una sin razón, y desde el ayuntamiento no hemos marcado un objetivo, que es la depuradora, presionar para que se construya esta depuradora, porque vemos que es necesario para nuestro pueblo, y otro verano, con este olor que tiene el cauce y la olor que está en nuestro pueblo, en los vecinos que están al lado, ha sido insoportable e insufrible. Es, además, decíamos, un objetivo a nivel europeo, se marcó en principio, a finales de 2016, como para cumplir ese objetivo en todos los municipios, o en aquellos que fueron susceptibles de acoger este tipo de estaciones. Vosotros, desde el ayuntamiento, desde los ayuntamientos, entiendo que buscáis reuniones, buscáis puntos de encuentro con la Junta, e impulsar esto, que está un poco paralizado. Claro, está muy paralizado. Antes de la elección andaluza, parece que nos avisaron a los ayuntamientos, se le iba a dar un impulso, en la anterior legislatura se le iba a dar un impulso a la construcción de esta depuradora. Había, nos avisaron de que iba a ser inmediato la construcción de esta. Incluso teníamos que hacer unos trámites administrativos entre los tres pueblos a la hora de gestionar la depuradora. Y todo esto, cuando terminan las elecciones, por desgracia, se para y, a día de hoy, pues sigue parado. Tenemos una, estamos, en los tres pueblos estamos en contacto. Nosotros, por la cercanía con RUD, teníamos una reunión con un técnico de la Agencia de Medio Ambiente para plantearle este problema y que nos explicara un poco cómo iban los trámites. Y la verdad que ha sido una cuestión de que esta semana no hemos podido reunir por una cuestión, un tema de salud, del compañero nuestro de RUD, que también aprovecho para aquí para desearle ánimo y un abrazo a ella y a su familia y esperas que esté pronto recuperado. Pero es una preocupación de los tres ayuntamientos y que vamos a seguir unidos de la mano. De hecho, hemos aprobado mociones en el Ayuntamiento de RUD se ha aprobado la moción, en el Ayuntamiento de Canena también, en el Ayuntamiento de Balecá se someterá al Pleno para apoyar esta moción, que se elevará también a la Diputación Provincial, para que nos eche una mano en lo posible y salga este proyecto, porque somos prácticamente los tres pueblos los más interesados en esto. Claro, vais a tocar todas las puertas, porque es algo muy necesario, ¿no? Sí, es muy necesario. Las competencias son de la Junta de Andalucía, pero no cabe duda que también le hemos pedido ayuda que se sume a la presión o a la ayuda que nos pueda brindar la Diputación, por si no tiene ella las competencias para actuar, pero bueno, si nos puede echar una mano, se lo vamos a pedir y de hecho se va a llevar esta moción para que también Diputación pelee por esta depuradora, porque al final son los pueblos de Jaén los que nos estamos perjudicando. Un arroyo de la Hiedra más famoso de lo que quizá quisiéramos, ¿verdad? José Carlos, también estamos pendientes, en este caso estáis pendientes en Canena de esas obras, del proceso para solventar también todos los problemas que viene arrastrado de este arroyo y del entorno, ese movimiento, corrimiento de tierras que también mantienen vilo a los vecinos, ¿no? Pues sí, la verdad que ya llevamos con el arreglo del cauce del arroyo, ya llevamos varios años detrás de esto, parece ser que hoy hemos estado hablando con Confederación, ya el proceso administrativo de la licitación se han abierto los sobres, las cantidades económicas, donde parecía que iba a ser más ágil ahora por algún tema de bajas temerarias que suelen hacer las empresas, quizás se retrase unas dos o tres semanas a la hora de la adjudicación, pero a nuestro entender va en camino, desde la Confederación nos han dicho que va en camino, desde su delegación también, que son procesos administrativos, que nadie puede, nos gustaría que fueran inmediatos, pero todo lleva su tiempo para que las cosas se hagan bien y esperamos que en cuestión de un mes, mes y pico, la obra adjudicada y estas empresas empiecen a trabajar, porque después de dos años la paciencia que están teniendo los vecinos del pueblo, la verdad que es digna de admiración, porque cada día se van abriendo más grietas en las casas, cada día se van corriendo, hoy no abre una puerta, mañana se le rompe una tubería y así llevan dos años sin ver el final. O sea que nos podríamos situar más o menos aproximadamente para primeros de 2016 con ese inicio de obra, ¿verdad? Sí, sí, no hay ningún problema, que entendemos nosotros que una vez que se solucione el problema de las bajas temerarias, sería adjudicación y según nos han dicho sería comenzar ya la obra. Por otra parte, Canina se prepara para la llegada de la aceituna, es algo que también se cambia el día a día y la vida de nuestros pueblos, de los municipios más cercanos que se transforman con la llegada de esa campaña de recogida, también desde el ayuntamiento se está un poco articulando todo, ¿no? Sí, de hecho este día 23 empieza la campaña, desde el ayuntamiento, bueno, esto nosotros esta semana ya terminamos las obras, los proyectos que tenemos esta semana acaban, ya empezaremos a trabajar en los nuevos proyectos del año que viene para que una vez que finalice con algunos flecos administrativos tendremos que hacer algunos temas de algunas subvenciones puntuales para una vez que termine la aceituna estemos otra vez preparados y poder empezar a trabajar y a funcionar porque evidentemente cuando empieza la aceituna en un pueblo como Canina, la gente se va, por suerte la gente se va a trabajar la aceituna y el ayuntamiento paralizamos la obra. Desde luego, ¿cuáles van a ser esas obras o qué proyectos tenéis? Pues tenemos tres proyectos emblemáticos o tres proyectos más fuertes, uno es la construcción de un tanatorio municipal en el polígono, llevamos dos años, ya nos lo denegaron el año pasado, este año nos lo han dado, aunque se va a hacer en fase y es como he dicho en el polígono industrial, creemos que podemos dar un servicio al pueblo donde no tenemos tanatorio, donde no hay tanatorio privado y creo que es un proyecto importante que empezaremos cuando termine la aceituna. El polideportivo municipal, vamos a actuar, actuamos en el campo fútbol y este año le toca al polideportivo, lo vamos a cerrar, lo vamos a adecuar con una pista ya nueva, no la que hay que es un poco antigua y las gradas las cerraremos y lo dejaremos un poco con un pabellón cubierto al estilo de los que hay en los pueblos de alrededor. También tenemos otra obra importante que es el recinto ferial, que es el recinto de la antigua estación, que queremos hacer un edificio multiservicio donde podamos hacer teatro, donde pueda ir la banda de música a tocar, donde llegue la feria en San Marcos y se puedan celebrar allí las actuaciones. Es un recinto bastante importante, son más de 400 metros cuadrados y queremos tenerlo licitado y tener todas las cuestiones administrativas antes de que incluso termine la aceituna, para que una vez que termine la aceituna todas estas obras empiecen a desarrollarse y podemos emplear a gente de nuestro pueblo, a gente que ya ha terminado de la aceituna y seguir un poco la tónica que hemos seguido este año, hacia obra, donde a ser posible prime la mano de obra y se le puede echar una mano en este sentido a las familias de Canena y a las empresas de Canena, que fuera de la aceituna, por desgracia en nuestro pueblo, como en muchos pueblos, la verdad que hay poco trabajo. Desde luego. Pues proyectos interesantes, trabajo desde el Ayuntamiento de Canena, hemos querido conocer esta noche un poquito más sobre esos proyectos y entre ellos, decíamos, esta depuradora, que es un poco el objetivo prioritario para el municipio y el entorno. José Carlos Serrano, nos ha sido un placer. Muchísimas gracias. A vosotros, muchas gracias.